Como yo les digo, las mujeres somos bien inteligentes, somos trabajadoras, somos honestas, somos honradas, cuidamos a la familia, cuidamos a la comunidad. Y nosotras vamos a implementar que las mujeres que tengan un familiar enfermo, un hijo, una hija con discapacidad, o un abuelito enfermo, les vamos a dar un apoyo del gobierno para que ustedes puedan cuidar a sus familiares y ustedes reciban ese apoyo de su gobierno, porque ustedes cuidan a la familia.